Tengo el gusto de recibir a la ingeniera Claudia Cabal, gerente de Medio Ambiente de la UTE, siempre con novedades buenísimas. Yo siempre digo que están despegados y que están avanzados en las ODS. Claudia, un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias María. Un gusto para nosotros estar acá. Y además, cada vez que venís me contás cosas nuevas en el área de Medio Ambiente. Siempre están trabajando y están trabajando antes. Estás llegando de una feria además de hace poquito. Sí, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de participar en una invitación que nos hizo una agencia de cooperación alemana, la GIZ, donde tuvimos que participar en Múnich, en Alemania, en una feria de energía. Y realmente, bueno, ahí se puede ver todo lo que es el tema, la importancia de la descarbonización, la importancia de apuntar al hidrógeno verde. Todos los temas que en UTE estamos trabajando, digamos, están a nivel internacional, el tema de las baterías, la acumulación. ¿Ellos lo tienen en agenda para cuándo? ¿Para el 2030? Para el 2030. A nivel de Uruguay se está trabajando en proyectos de hidrógeno verde. Y bueno, y el tema de baterías es un tema también a desarrollar para poder acumular la energía y utilizarla en momentos posteriores. Toda la planificación que tiene Uruguay y todo el desarrollo que tiene en energías renovables, en particular energía eólica, ha permitido que esta crisis hídrica se haya podido manejar de una manera mucho más inteligente y con muy pocos, digamos, inconvenientes. La descarbonización de la matriz en cuanto a tener energías limpias, pero a su vez esa combinación perfecta entre lo que es la energía eólica, la energía hidráulica, y contar obviamente, digamos, en muy breve con la energía fotovoltaica y tener de respaldo la energía térmica para utilizarla como respaldo y que de alguna manera esta crisis hídrica que hubo en el país, digamos, haya podido ser manejada desde el punto de vista eléctrico de una manera muy, muy tranquila. Y eficiente, y también eficientes son los planes que está proponiendo, tanto para las pymes como para los hogares, que si no lo hiciste yo te pido que te fijes en la página web de la UTE, tenés simuladores, tenés todo como para poder bajar costos y de manera eficiente. Por eso hoy queríamos charlar con vos y que nos contaras en qué estaba y felicitarlos porque realmente vemos que están adelantados y bueno, para nosotros es un orgullo, porque es una empresa de todos, la UTE. Así que muchísimas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a vos María por darnos este espacio para poder contar un poquito en lo que estamos, que siempre lo hacemos con gran entusiasmo. A vos, muchas gracias. Nosotros con esta nota nos despedimos hasta mañana.